Parse, bueno, en este video vamos a probar combinaciones raras de comida virales de TikTok. La gente, marica, la gente dice que estas combinaciones son deliciosas. Nosotros estamos aquí para desmentirlo. Y para comenzar tenemos, es que, ajo con miel. ¿Ustedes cómo la ven? No, marica, pero el ajo es maluquísimo y muy picante, pero con la miel puede que cambie y quede rico. El agua a mí me gusta en el arroz y en el pescado. Y eso le pide. De ahí ya la hemos echado. Ay, marico. Ay, marico, eh. Sí, la mielcita. Queda resaltar que si ustedes tienen alguna combinación rara que les gustaría ver aquí en nuestra página, nos la pueden dejar en los comentarios. Y ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a probar. Ay, pero vamos a probar ese ajo dulce. No, que se vaya por ensalada. Pues no, God. Ay, como me amó los mocos, huevo. Ey, parque, pero la boca me quedó haciendo como a chimichurri, huevo. Papi, el que inventó esta combinación, la málaga, y luego no, 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 no. No, no, no. No sé qué viral tiene eso, marica, pero la verdad es a mí maluco. Es que como viralizan algo tan maluco, huevo. Bueno, cuál es la próxima, Christian. Bueno, vamos a probar algo muy raro. Tostacos picantes con leche de perita. Oh, pero ese está rico. No, ese sí, ese sí. Ese es el tostaco pezco. Aunque sí, es raro, huevo, porque yo nunca me he comido esto así. Y marica, pues, los tostacos de por sí son buenísimos. Tostaco reyendo, huevo. Ahí tiene un huequito. Va, bueno, va. Va. No, 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 no. Sí, sí. Vamos a pegar otro. Les gustó bastante. Pero con bastante lecherita. Para de no de quito. Llénalos. Ah, marica, ese es el truco, huevón, vea. La leche es adentro. Está tan rico que el salgato quiere comer. Un tío con el humo. Mira, la verdad, tostacos con lecherita pasan muchísimo la prueba. A prueba por Vanagol. Bueno, les cuento, pues, que en TikTok nos encontramos con esto, que era muy, muy viral. Que el pepino con azúcar engaña la mente y sabe a sandía. Hola, hola. Con lecherita, con lecherita. Ayudarle a tocar el de lecherita. Ve, sí. Vamos a ver. Yo especialmente me voy a comer una sandía acá. Yo también. Vamos a cerrar los ojos, sí. Cuando uno ya come la vertedita de la sandía. No, dejan de la cálcula. Pero uno quedó repelada. Cuando uno ya repelada, para los vientos, que pasa la pasta dura. La repelada de la sandía. Pues sí sabe como la repelada de la sandía. A mí este no me deslumbra tanto, pero sí le hace como asimilar aún un poquito a sandía. para la buena amante del pepino bueno ahora pues muchachos este es el ultimo casi del mas rico de todos de los mas virales por ahí en tiktok vimos varios videos con esta combinación papitas de limon con chocolate vamos a probarla pues pero machale bastante chocolate pues claro marica vamos a abusar vamos a abusar para el del pelo vamos a finalizar con este y ya saben pues que esperamos todos esos comentarios de combinaciones raras que quieren que probemos ey si 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 pónganse ustedes también la 10 pónganos ahí pero algunas ricas que ya se coman no cualquiera ahí inventa que nos ponga su frío ah que arepa con gorditos que salchichón cervecero con limón y coca cola cosas raras va 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 hijo de puta esta es una de las combinaciones que yo me comería en una noche de peliculeadas uy maica esta muy rico hueón no demasiado buenísima hueón la próxima es el chocolate todo esto gracias a elkin elkin inventó esta combinación se lo juro que yo ya le voy a preguntar elkin inventó yo pues estos tacos con chocolate ese cincuaputa me esta quitando todo de las manos o me también jajajaja ya no va ese cincuaputa me he hecho un espermato soy jay bueno y el peor de todo sin duda alguna el ajo con miel no nos gustó para nada recuerden pues seguirnos ya estamos próximos a llegar a los 100 mil y gracias a ustedes lo vamos a lograr nos vemos en la próxima nuestra música ambiental fue creada por doc de producer visita su página y conoce su trabajo chau 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 chau